En Cruz Roja salimos a la calle con proyectos relacionados con la prostitución, los asentamientos, las adicciones y muchísimas otras acciones. Pero en este caso venimos a presentaros Cedimo, otro de los proyectos que tiene Cruz Roja para continuar acercándose cada vez más a aquellos que más los necesitan. Ahora hemos entregado una estufa de leña como alimentos, bebidas, autocalentables, que se hace entrega de ropa cuando es necesario y se van cubriendo las necesidades. Estamos metiendo los productos, los alimentos que hemos comprado para personas sin hogar que viven en la localidad de Guardamar del Segura. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.